¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Antes de nada, agradecer al señor Carlos Banda por este pedazo de super chat que nos ha enviado, este pedazo de super gracias, en el cual dice, ¿le podrías mandar un saludo a mi amigo Giovanni Vera? Pues un saludito para Giovanni, que le encantan tus vídeos, soy super fan, pues un saludo a ambos chicos, muchas gracias por la donación de verdad, que esto, en serio, que se aprecia muchísimo, no os imagináis cuánto vaya. Y bueno, os dejo con este pedazo de gameplay que jugué ayer con David, que la verdad es que está bastante fino. Como en alto. Entra por ahí. A ver, espera. Vale, métete, mira para la izquierda, que te estoy troneando a la derecha, a la puerta de la izquierda. Vale. Vale, avanza por la derecha, si quieres, si no hay nadie ahí. Te va a venir la Valky, ¿vale? Por el pasillo. Voy para allá. Aguántala, a ver si no... ¡No! ¡Coño! Dale, dale, pues pusea, pusea. Muy bueno. ¿Muerta Valky? Estos han hecho el fast plan, tío. ¡Joder! ¡Joder! ¡Nice! ¡Qué buena! Sí, está la hatch arriba abierta. Vale. Vale. Y esto está un poco como raro. Aquí hay peña, sí. Sí, está el Fenrir arriba, está colocando sus gadgets. Pues activa, o sí. Vale. Eh, entras tú, me entro yo. Le puedo hacer presión yo arriba. Le puedo hacer presión. Lo droneo arriba. A ver dónde está. Tío, qué mierda es esto. No está en el cuarto de la hatch, ¿vale? Está conmigo. No se le oigo los pasitos. A ver. No le veo en amarillas, ¿eh? Por aquí estoy droneándolo todo. Rompelo. Está en aquí, pie. Voy a bajar, eh. Contigo. No. Joder, no lo he visto. Está enfrente de tuyo, amigo. No me dispara el arma, tío. Tengo que arreglar esto, pero ya. Le voy a dejar drones porque voy a jugar el vértigo. Vale. Vale. Creo que te has roto a tron, Miguel. Alguien. ¿Sí? Sí. Buena, if. Ay, puta, otra vez picando y recargando. Parezco gilipollas, tío. No sé por qué te quedo recargando, tío. Es que parezco cobre. Ahí dentro ya me contarás. No lo sé. Hay que probar. De todos modos, si tú te pones con Monty de espaldas ahí en la puerta, el escudo te cubre la espalda. No te puede matar desde los lados, por fin. Pero tiras humos y tal. Y te digo yo que no se planta bien rápido. A ver si se puede plantar ahí. Voy a probar. Yo creo que no. Es que como se puede plantar en ese cuarto, está súper fuerte, tío. No lo sé. Porque yo lo he hecho alguna vez con... Con Giri. Sí, vengala. Muy easy. La mierda de apertura ha hecho, ¿deis? Hay uno. Eso es. Y el maestro va para allá también a mirar, ¿eh? ¿Tienes ahí esa puerta, holdeada? Sí, tengo esto más o menos. A ver, es que lo estoy viendo. Más o menos, ¿eh? No veo la puerta como tal. O sea, veo si... ¿Te puedo plantar? No. Tienes la puerta, ¿no? Sí. No, aquí no se puede plantar. No. Ahí faltan unos humos. Te digo yo que tiras humos y es un planta muy fácil. Ahíayan. Diferente, ¿por qué? Hay uno detrás de la mesa, maestro. Lo tienes detrás de la mesita, yo no sé si le puedes dar el wallbang. No. ¿Dónde está la Twitch? Está en Rappel, está por saco. O sea, era tuyo. ¿No me puedes dar el wallbang, Miguel? No, es de hierro. Una puta madre esa. Joder, Twitch, tío. Si se puede plantar en ese cuarto es imposible, o sea. No, pero eso con humo se planta. Se planta easy con un bounty. Joder. ¿Qué es el que te ha dado? Qué suerte he tenido. Joder, madre mía. Qué suerte he tenido. no me lo creo. pero suerte suerte he tenido el chaval. No me he visto bien fresco estas vacaciones. Tengo un síndrome post-vacacional. Van a plantar. ¿Dónde? ¿Dónde crees tú que el plan te va a ser? Pues tiene pinta que en B. En B. No hay nadie en el Rapper. ¿Eh? ¿La han subido el recoil al arma de Warden? No creo. No, no. Yo soy tomado. Bueno, una en Main. Una en Main. Puedo te matar. Stop, primero. Tienes uno en Main, si subes por las de Caracol. Ahí, en las de arriba del Caracol está. Si. Igual se lo encargo ya. Igual se lo encargo ya. Si voy aquí no veo ni a Dios. No, tienes uno a la izquierda, Miguel. Cuidado. No, no. No, ahí se lo encargo. Se ha metido. No, no. Hostia puta tío. No vengo nada. Bueno, bueno, Main. Este debe sacar la escopeta. Los dos. Dos, dos. 15 segundos, chicos. 15 segundos, Mute. ¿Pero qué coges ese ángulo, tío? Igual van a ir a la otra bomba. Maybe going to the order bomb. Da igual, van a ir a la puerta. Joder, qué complicado lo ha hecho, eh. Ya. De repente aparece el presidente. Hola, soy el presidente. Y es como, tú. O sea, porque claro, es que casi le toca a la suplenta porque llega a no venir. O sea, llega a no estar al loro y... Y una vez constituida, creo que ya no se puede cambiar. U-tang. Tienen un back. Tenía que haber jugado Solis. Tengo las hatches. Es que yo creo que van a subir a por mí. Sí. Mira, muerto. La del escudo. Back está muerto. No, la del escudo. Back... No, lo he matado ya. El Jager está... ¿Qué? No se puede conseguir... No. ¿Cómo? ¿Cómo le mandan? ¿Tú? ¿Kavka? No sé si se ha muerto alguien con Kavka. Estaba la hatch en notas, tío. Buenas horas. Se viene. Se viene Starcraft. Se vienen cositas. Se viene Starcraft Power. Ah. Bueno, no sé. Igual tengo planes. Me cago en la hostia. Pero... Bueno, oye. Si... Si... Te aviso. Te avisa. Nos avisamos. ¿Quién ha reforzado esto así? Ah, no. ¿Qué dices? ¿Arriba o abajo? Pepe. Bueno. Muerto. ¡Ah! Mierda. Me mató. Arriba al todo. Eh... ¿Fuera o dentro del edificio? Eh... En la ventana. En la ventana que hay a tu izquierda. Sí. En ese cuartito. Me ha matado. Estaba en esa ventana. Era Sledge. Cuidado por los pies. Sí. Está adentro. Madre. Ignorate. Ignorate. Madre mía. Qué mala puntería tengo desde las vacaciones. ¿Van a un pin 5? Voy. Joder. No sabía que estaba oyendo. Era NOMAD lo que oía, tío. NOMAD es... Half HP. No hay info. No info. No info. No info. No info. Cuidado. Cuidado. Que se puede liar. Con los castles y tal. El jager puede liarla. 1 VIP. Hostia, ante el pavo. No puede liarla. Hay una pin 1, ¿no? Va a piquear y le van a matar. a otra vez. Otro jeg. Tres grandes en Chongqing. Tres grandes en Valencia. No no puedo liar. Tres grandes en Valencia. Tres grandes en Valencia. Tres grandes. Cresc 누�ran las armas. Gracias. ¡Claro! ¡Anda! ¡Tola! No había visto el élite. Ahí lo tienes, élite furra. ¡Bua! ¡Jos! Está guapo esto. Este élite sí que va. ¡Suscríbete al canal!